El día de ayer se hizo la presentación de la quinta carrera atlética Jaime Pérez Corpus, la cual conmemora el aniversario luctuoso de quien fuera un atleta oaxaqueño, pero sobre todo, una gran persona. En conferencia de prensa, Ramón Arias Mendoza y Socorro Pérez Corpus, organizadores de esta carrera, junto con Adolfo Sánchez, director de Atención al Deporte Municipal, en conjunto con la familia Pérez Corpus, hicieron la invitación a todos los atletas, clubes y al público en general para que se unan a esta carrera, la cual se realizará el próximo 3 de abril en punto de las 8 de la mañana. Serán 13 kilómetros de un recorrido que comenzará en San Andrés Guayapan para terminar en privada de victoria número 206 en el centro de Oaxaca. El monto de inscripción será de 50 pesos en las distintas categorías como lo son libre, máster, veteranos y deportistas discapacitados en ambas ramas. La premiación para los primeros tres lugares será en efectivo, aunque también los organizadores comentaron que habrá premios para los últimos en llegar, además de rifas para todos los participantes. Para esta edición, se espera la participación de alrededor de 700 corredores. Por otro lado, los organizadores comentaron que habrá transporte para los participantes que no tengan cómo llegar a Guayapan, por lo que se habilitarán camiones que saldrán del gimnasio Ricardo Flores Magón. Además, también se les proporcionará un lugar exclusivo para poder guardar sus pertenencias. Con imágenes de Raúl León, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.